Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de scrap. En esta ocasión es para el reto del mes de mayo del grupo de Facebook Privados Yulinati Fanclub España. El proyecto es libre, podéis hacer lo que queráis, pero como estáis llenando en el cartel tenéis que usar como requisitos flores y blonda. En esta ocasión las dos cosas, tanto las flores como la blonda. Para este mes yo he hecho esta libreta, es una libreta cosida, es muy sencilla de hacer, dentro lo que lleva simplemente son folios doblados y cosido con un cosido súper fácil de hacer. Y bueno, ya habéis visto que la portada lleva la blonda y también lleva esas flores. Lleva también una palabrita, Remember, que bueno, esto viene en honor a que las que me conocen bien saben que siempre me olvido de todo. Tengo la memoria de Dori, de hecho hay quien me llama Dori. Y bueno, pues vi esta maderita rebuscando a ver que era lo que iba a usar para la portada y bueno, dije que mejor que poner Remember porque siempre tengo que irme apuntando las cositas para que no se me olviden. Por eso lleva este título esta libreta. Y bueno, ya veréis que es muy fácil de hacer, no tiene ninguna complicación. Y bueno, pues vamos a empezar ya con este tutorial. Bueno, pues para empezar he escogido un papel, es de una colección de Bobani. Ya sabéis que en la cajita de descripción os voy a dejar la lista de todos los materiales que he usado. Esta es una colección que salió para febrero. Es muy chuela, me gusta mucho. Y he escogido un papel de 12x12 y lo que voy a hacer es cortarlo a una medida de 8 pulgadas y media. Lo que es el ancho lo voy a aprovechar todo. Así que lo que hago es girar el papel y cortarlo a 6 pulgadas. Mi libreta va a ser un poquito más grande que los papeles interiores, pero si queréis que tengan la misma medida, pues simplemente tenéis que cortar los papeles decorados a la medida de los folios o los papeles que vayáis a usar. Estoy usando folios normales de forma 4 y directamente lo que voy a hacer es doblarlos y marcarlos bien con la plegadera. Quiero que me queden así con la formita redondeada y al doblarlos todos de una vez es como me va a quedar, ¿veis? Con esa forma redondeada. Como veis al doblarlo, obviamente al estar unos metidos dentro de otros van a sobrar, pero lo que voy a hacer ahora es cortarlo. Para ello voy a coger este papel, este otro folio que no hay dentro de la libreta porque voy a usar unos clips y para que me marquen lo menos posible los folios, por eso lo pongo, porque siempre algo queda marcado, pero al poner uno para protegerlo, pues quedarán menos marcados. Entonces ahora voy a coger la regla y el cúter y voy a situar la regla justo en el borde del primer folio. De esa manera voy a quitar todos esos sobrantes y me van a quedar los folios completamente lisos en ese borde. De esta manera digamos que quedan como haciendo forma de pirámide, pues ahora al cortarlos con el cúter me va a quedar completamente recto como en una libreta normal. Hay que ir poco a poco con mucha paciencia porque son bastantes folios, yo creo que son unos 18 o 20 más o menos. Y veis, voy poco a poco con paciencia, voy pasando hasta cortar todos, todos, todos los sobrantes. Una vez estén cortados, ya veis como queda prácticamente perfecto. Que nos queda perfecto, que queda algún bordecito, pues simplemente pasáis una lima y de esa manera ya os quedará bien. Lo que voy a hacer ahora es usar el sobrante de haber cortado estos dos papeles, aquí en un trozo, y como está doble cara, pues voy a usar el lado marrón para hacer el ron. Como veis lo corto también a 8 pulgadas y media y voy a usar, como os he dicho, el lado marrón para que contraste sobre el papel a rayas. Para que no me queden los bordes tan lisos, lo que voy a hacer es usar esta troqueladora de bordes por ambos lados para darle esa forma. Porque la verdad es que no me gustaba como quedaba liso. Pero si os gustaba que quede liso, pues también podéis darle un toque añadiendole un poquito de washi tape o un poquito de lazo para decorar un poco al quedar esa forma tan lisa. Pero bueno, como yo siempre digo, eso ya son cosas personales porque a cada uno nos gusta darle nuestro toque personal a los trabajos. Después lo que haré, como siempre hago, es entintar. Voy a usar una Distress Ink, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, ya sabéis que en la cajita de descripción os dejo la lista de todos los materiales que voy a usar. Como veis en los papeles de lo que sería la portada y la contraportada, dejo un lado en el cual me entinto porque ese lado no se va a ver porque lo voy a pegar en el lomo. Entonces ahora, para pegar el lomo, lo que voy a hacer es cogerlo por la parte interior, la parte que no se va a ver. Yo tengo mi regla de centrado, que la verdad que me va genial. Entonces miraría lo que sería el centro y marcaría a la rayita que hay en cada lado, que sería como un octavo de pulgada en cada lado. Y en sí lo que queda es un cuarto de pulgada en total, ¿vale? Que no tenéis este tipo de reglas, por justo lo tenéis. Me dais la mitad, una vez habéis marcado cuál es la mitad, pues eso, dejamos a cada lado el cuarto de pulgada. Veis, hay un cuarto de acercado, ¿veis? Marco lo que es el centro y marcaría a cada lado lo que sería un octavo de pulgada. Veis, ya veis que es la rayita siguiente. De todas maneras, yo ya os he dejado la pulgada desplazmentada para que sepáis a cuánto es la misma. Una vez hecho eso, lo que voy a hacer es pegarlo. Y lo único que voy a hacer es guiarme de la rayita que he hecho arriba y de la que he hecho abajo. De esa manera me tiene que quedar completamente roto. Uso el tombo agua porque tiene, lo he troquelado y hay trocitos de papel muy pequeños. Pues como tiene la punta por donde sale el pegamento muy finita, me viene ideal para ello. Y después lo que hago es pasar el papel por encima para quitar todo el exceso que pueda salir a través del troquelado. Bueno, ya veis que queda un lomo muy finito, un lomo muy estrechito. Es de un cuarto de pulgada, que viene a ser aproximadamente 0,6 centímetros. Pero en la libreta ya habéis visto que no necesita más. Ya si añadís más o menos folios tendréis que calcular más o menos cuánto de lomo necesita. Ahora ya lo que voy a hacer es marcar por donde tengo que hacer los agujeros para hacer el cosillo. Por eso lo que hago es sujetar bien el clips para que no se mueva ninguno. Yo voy a coger la regla de centrado, pero si no la tenéis, con vuestra regla normal y corriente podéis hacerlo. Yo lo que voy a hacer es marcar, marco a la mitad y después marco a una pulgada, a dos pulgadas y a tres pulgadas. Y luego en la parte de arriba hago lo mismo, marco a una pulgada, a dos pulgadas y a tres pulgadas. Con lo cual, si no tenéis esta regla de centrado, únicamente situáis y buscáis la mitad del papel y una vez he marcado el punto en la mitad del papel, lo que haré será marcar hacia abajo a una, a dos y a tres pulgadas y hacia arriba exactamente igual, a una, a dos y a tres pulgadas. Una vez lo tengo marcado, lo que voy a hacer va a ser hacer el agujero. Va a costar un poquito hacerlo con el pulzón porque son bastantes papeles, pero con un poquito de paciencia los podemos hacer sin ningún problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, una vez los he hecho en los papeles, me voy a coger lo que es la parte de fuera, como veis sujetando bien también los papeles interiores. Lo que voy a hacer es coger la parte exterior de mi libreta, digamos lo que son mis portadas, la voy a centrar en el papel, ya que como os dije al principio mi papel es más grande que las hojas de libreta, pero ya eso va a depender de como lo queráis hacer vosotros, si queréis que tengan el mismo tamaño no tenéis ningún problema, cortáis el tamaño del papel decorado al mismo tamaño de los foros y ya está. Lo que pasa que a mi me gusta que quede siempre un poquito más alto. Entonces, aunque me cuesta un poquito consigo centrarlo bien en el lomo, tanto la línea central con la parte central del lomo, como arriba y abajo. Y ya lo que hago es hacer los agujeros en el papel decorado. Ahora ya va a ser mucho más fácil porque, aunque tengo que atravesar el pulzón por todos los papeles, pero el agujero solo lo tengo que hacer en el papel decorado. Una vez hecho esto, ya lo que vamos a hacer es coser. Yo voy a contar cuatro veces, con este vídeo que estoy en el color crema, el tamaño de mi libreta. Yo prefiero el sobre a quedarme corta, porque tenemos que coserlo entero de una vez. Entonces ya digo, es preferible a que sobre a que falte. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a coser. Ahí no me lo vais a ver bien, pero lo que hago es, desde la parte del papel decorado hacia adentro, o sea de fuera hacia adentro, por el agujero de arriba del todo, que ahora estáis viendo, ¿veis? Meto el hilo. Cuesta un poquito, ¿vale? Porque los agujeros los hemos hecho con el trozo. Y como veis, dejo un trozo grande de hilo colgando por detrás, ¿vale? Y ahora lo que hago es subir, ¿ves? He subido hacia arriba, le he dado la vuelta, y he vuelto a meter por el mismo agujero. De esa manera ya tenemos sujeto la libreta en la parte de arriba, ¿veis? La he metido de atrás hacia adelante, luego le he dado la vuelta y la vuelta a meter por el mismo sitio. Y ahora me voy al siguiente agujero y meto la aguja de dentro hacia afuera. Tenemos que ir tirando para ir tensando un poco, no mucho, solo un poco. Después me voy al agujero del siguiente de abajo y en esta ocasión me voy de la parte de fuera a la parte de dentro. Vamos a seguir esa línea, vamos a ir de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Y tenemos que ir tensando un poquito, no en demasía, para que no se nos doble el papel exterior, pero sí un poquito. Ahora voy al siguiente y voy de dentro hacia afuera. Y después me iré al siguiente agujero, al que va abajo y veis, voy de fuera hacia adentro. Este cosido la verdad que es muy intuitivo porque ya lo vamos cosiendo de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Lo veis, ahora voy al siguiente agujero de abajo, de dentro hacia afuera. Tenemos que tener un poquito de paciencia para la hora de sacar la aguja porque cuesta un poquito. Veis, ahora ya me doy cuenta de que estoy quedando con muy poco hilo en el sobrante que había dejado al principio, pero simplemente lo que hago es tirar un poquito de los hilos hasta que consigo dejar un poquito más. Veis, hay que procurar ir sujetándolo bien porque como vamos tirando un poquito del hilo para no llevarnos. Y ahora voy del último agujero de dentro, perdón, de fuera hacia adentro. Y ahora vamos a hacer lo mismo que arriba, veis. Cojo y le doy la vuelta por la parte de arriba del papel y vuelvo a meter por el mismo agujero. Veis, de ahí, doy la vuelta y vuelvo a meter por el mismo agujero de fuera hacia adentro. Ahora ya sí tengo completamente asegurada lo que son las hojas de la libreta al papel decorado de fuera. Y ahora vamos a ir cosiendo de abajo hacia arriba para ir tapando todos los huecos que nos han quedado siempre. Si para abajo ha sido fácil, para arriba es mucho más. Porque vamos a ver en donde tenemos y en donde no tenemos hilo. Así que ahora vamos al siguiente agujero de dentro hacia afuera. Veis y ahí queda cubierto. Y ahora doy la vuelta a la libreta, me voy al siguiente agujero, veis. Y hago de fuera hacia adentro. Y como veis vamos tapando ya todos los buquecitos. Por eso digo que si el cosido hacia abajo era fácil, el de arriba todavía lo es mucho más. Porque ya vemos claramente a donde tenemos que ir. Veis, ahora voy otra vez de dentro hacia afuera. Debo ir la vuelta a la libreta, veis. Y ahora de fuera hacia adentro. Y como vais viendo ya va quedando el hilo por todos los agujeros en línea. De arriba curva. Y ahora ya voy de fuera hacia adentro. Y ahora ya es el momento de anudar la libreta. Ya no vamos a coser más. Ahí terminaríamos. Entonces lo que voy a hacer es hacerle un nudito en la parte, justo en la parte donde está el agujero de arriba. Que no queréis dejar como yo que voy a ponerle unas perlitas colgando. Pues una vez tengáis el nudo bien hecho, cortáis el hilo al ras. Le añadís un poquito de pegamento líquido. Y con el punzón lo metéis un poquito en el agujero que está hecho. ¿Qué queréis hacer como yo? Pues simplemente dejáis bastante hilo colgando para ver luego a qué altura queréis que queden los charms, las perlitas o los adornos que queden. Y ahora si os habíais dado cuenta, yo en ningún momento le había dado forma al papel. ¿Por qué? Porque quería que quedara de forma redondrada. Por eso no he usado la tabla de marcado ni nada antes. Una vez lo tengo cosido, simplemente he cerrado la libreta y ahora con la plegadera voy pasando para darle forma y que no se me quede abierta la libreta. Como obvio es papel y tiene que coger un poquito de forma, simplemente lo que haré luego será poner algo de peso para que la libreta asiente bien. Y mientras, ya lo que haré será empezar con la decoración. Voy a usar mi doll y voy a usar la técnica del paper piercing que es mi técnica favorita para usar con estos cientos. ¡Gracias! 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 Para decorar la doll estoy usando la misma colección de papeles, pero en esta ocasión en 6x6. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ahora ya voy a poner la blonda, como veis es una grande, pero solo voy a usar la mitad. Pongo el pegamento, el taqui y bueno, como las blondas son tan finas, veis que siempre se ve algo de pegamento, con lo cual he cortado este círculo repartido a la mitad. Está cortado también en un papel decorado de la misma colección. Ahora corto el exceso de lo que es la blonda y bueno, pintaré también esa parte luego del círculo que queda en el exterior. De esa manera, al añadir este semicírculo, me va a destacar más también el adol, que si la pusiera toda en papel blanco y también me tapa pues esas manchas de pelo. Y ahora con este bolígrafo lo que hago es marcar todo lo que son las líneas que no se me habían quedado bien marcadas con la meneuta. Con este rotulador lo puedo hacer sin ningún problema porque además es resistente a los rotuladores de alcohol. Aquí lo que hago es darle un poquito de sombreado a todas las zonas en donde deben de ir. Ahora ya voy a ir colocando las flores para ver como las quiero poner. Las he cortado con un toquel que estoy usando mucho últimamente. Este es para C6. Tatlet Rose o Little Tatlet Rose o algo así se llama. Ya sabéis que en la cajita de descripción os dejaré el nombre por si os gusta. Y bueno, pues voy viniendo las flores que también están recortadas con los papeles de esta colección de Bobo Bunny. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre ahora mismo. Y después, una vez estén colocadas, veis que tengo ya ahí al lado la mandita Remember. Y lo que voy a hacer es pintarla con esta pintura de fábrica de Coru. Es la Vintage Rose y es metálica. Era lo más parecido que tenía los colores que llevaba el papel. De todas maneras, como no es exactamente igual, una vez esté seca, veis, voy a aplicar la Metallic Wax en el lado. Para oscurecerle un poquito y que de esa manera me coge más la tonalidad que tiene una de las líneas del papel. La verdad es que queda muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es, como habéis visto, puse dos perlitas. Una que es así como doradita, brillantito y una perla normal. Como veis lo que hago es aplicar un poquito en la punta el pegamento para que no se me deshinache a la hora de pasarla por la aguja. Que suele pasar, meto las perlitas y le hago varios nudos en el mismo sitio para que no se salgan. Y ahora ya voy a pegar la maderita. Una vez la pongo, veo que necesita algunos toques más de Metallic Wax para oscurecerla un poquito más. Y lo que haré será dárselos una vez esté seca. Como veis en esta ocasión no le he dado volumen a las flores porque al ser una libreta no quería que tuviera volumen. Y ahora como último detalle a las flores lo que voy a hacer es aplicar en Liquid Pets el Rose Ball a las grandes y después el Glitter Accents de nubo en las pequeñitas. Que no es como los nubos normales, es como brillantina, es mucho más espeso. Y ya también a los zapatos le voy a aplicar un poquito de Glossy Accents para que queden con un poquito de volumen y con ese brillo característico que deja. Y bueno pues como para mi Natalie es una doble súper elegante, le voy a añadir su joya de perlas. Como veis tengo que quitarle algunas perlitas para que encaje bien. Y esas perlitas que me sobran aprovecho para colocarlas en los centros de las flores del troquelado que había hecho anteriormente. Y ya le aplico el Wink of Estela tanto a la chaquetita como al lazo. Y como último detalle al centro del lazo le añado una perlita. Y de esta manera ya quedaría terminada esta libreta. Y quedaría terminado el tutorial de la libreta cosida. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto que es una libreta muy fácil de hacer. Muy grave de hacer que podemos hacerla en un momentito. Y bueno pues como os decía antes espero que os haya gustado. Si es así me dais un me gusta. Si no estás suscrito a mi canal y te gusta lo que ves. Pues te anima a que te suscribas y formes parte de esta familia que ya somos. Y a los que estáis ahí daros muchas gracias por vuestro apoyo, vuestro me gusta, vuestros comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno pues me despido ya. Nos vemos en un próximo vídeo de mis dulces momentos de Instagram. Muchos besitos y hasta luego. Chau. Chau. Chau.